¿Sabes cómo está mi lente? ¿Dónde está? ¿Mi lente dónde está? Acá nadie se mueve si no está mi lente. ¡Mi lente! Ella sabe que lo tiene. ¡Ella está! ¡Ah, ya está! ¿Qué tal? ¡Come! Aquí estoy con mi amiga. Acá aún no tiene que pasar, pero ahí ya estoy. ¡Ay, ya la vieron! Bueno, es Valentina. Es un calor, así que vamos a subirse a la cama para que estemos en el aire. Es Valentina y... Mejor, te tengo la... Bueno, es Valentina y vamos a hacer un video de que se trata Amigas vs. Enemiga. Así que comenzamos. ¡Enemiga! ¡Hola, amiga! ¡Amigas! ¡Amigas! ¡Ay, qué bonita ropa! ¡Ay, qué bonita! ¡Arte! ¡Qué bonita! ¡Hay que festejar con los guapas! ¡Ay, por Dios! ¡Ni loca le hago mostrar a esto! ¡Qué te pasa! ¡Ana! ¡Qué bonita! ¡Ay, qué rico! ¡Está bien! ¿Qué bonita ropa se loco? ¡Ay, es lo único que me compré! ¡Ay, no! ¡Por Dios! ¡Mira ese sapato! ¡Mira! ¡Dónde lo compré! Después te voy a decir, así que, ¡ciérrame! ¡Sí, chao! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¿Qué dices? ¡Ay, mira! ¡Ay, son re bonitas! ¡Ay, viste! ¡Hola, hello! Así que, bueno... ¡Eso vienen bonitas cosas adentro! ¡Y esas cadenitas! ¿Qué eran las cadenitas esas? ¡Cadenitas! ¡Cadenitas! ¡Ok! ¡Toma! Lo que te compraste es asqueroso eso, la verdad! ¿Qué dijiste? ¡¿Qué te dijiste de ser la mana?! ¡Asquerosa! ¡Ay, amiga! ¿Qué? ¿Hay esos canales en YouTube? ¡Sí! ¡Ay, por favor! Si se suscriben, obviamente que se van a suscribir. ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah, de YouTube! ¡Ay, de YouTube! ¡Ay! Bueno, ahora sí... ¡Tiene su canales de YouTube, eh! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! que te vas a hacer, eh, al bien de que vas a tener, suscriptor, o sea, cero. Bueno, espero que les haya gustado este video, aunque yo estuve en la postura, y si llega este video a cien, comentalo, y a cien, y a cien, me gusta, soy mal detrás de cámara, así que, chao, espero que les guste, suscríbete, y dale like, y acuérdate que sigue el sorteo, así que no te lo puedes perder. Chao. Es el video que hicimos de amigas versus enemigas, si llega a los 10 likes y a los 10 comentarios, vamos a subir la escena detrás de cámara, así que, bueno, vayan a darle like y comentar que podemos hacer o que puede hacer ella en su canal, así que, bueno, ya lo tengo planeado.